Muy buenas, en este vídeo te voy a enseñar la metodología para conseguir sacar notazas en derecho, es decir, conseguir sacar las mejores calificaciones posibles en la carrera de derecho para alcanzar una media de 8,5 y conseguir encarrilar tu carrera profesional. Es una metodología que en realidad ya he explicado unas cuantas veces en este canal, pero que yo mismo apliqué en su día en la carrera de derecho y que en nuestra academia en derecho virtual hemos aplicado con miles y miles de alumnos y si la sigues al pie de la letra te aseguro que vas a conseguir pasar de sacar ahora mismo si estás sacando 5 o 6 a 8 y 9 sin mayor tipo de problema. Y antes que nada quiero que sepas que esta es una estrategia, es una metodología de estudio que vas a poder aplicar sin ningún tipo de problema, sin gastar dinero, sin necesidad de tener que ser muy inteligente y más importante aún, esta metodología para sacar buenas notas en derecho la vas a poder aplicar ya seas español o por el contrario residas en otro país, ya que al final el derecho, aunque cambie la ley, en la esencia es lo mismo. Es el conjunto de legislaciones, de normas, que tiene un determinado ordenamiento jurídico. Y también quiero que sepas que esta metodología te va a permitir sacar muy buenas notas independientemente de si estés combinando lo que es la carrera de derecho con un trabajo, seas una persona igual que te ha puesto a estudiar derecho cuando ya tiene unos cuantos años, da absolutamente igual. Esto es el santo grial, es la fórmula secreta que tenemos en derecho virtual para conseguir que saques las mejores notas posibles. Pero antes que nada, antes de explicarte cómo vamos a conseguir que saques unas increíbles notas en derecho, me quiero presentar brevemente. Mi nombre es Carlos Rivero, yo terminé la carrera de derecho a principio de 2020 y no me considero un alumno excelente para nada. Sí que es cierto que lo acabé siendo, es decir, yo acabé con una nota media de 8,5 en la carrera de derecho, si no, no estaría haciendo este vídeo, pero lo pasé realmente mal al principio. De hecho yo en el instituto tenía unas notas muy malas y en el primer año de la carrera de derecho llegué a suspender hasta un total de 8 de 12 asignaturas de la carrera de derecho. ¿Por qué? Porque seguí la metodología tradicional de estudio. La metodología tradicional de, oye, mira, esta tarde vas a la biblioteca, coges, te abres un manual de derecho y te pones a memorizar, a memorizar hojas. Esto no sirve para absolutamente nada. Sí, sí sirve para una cosa, para decirte a ti mismo que has estado estudiando y luego, a sorpresa, el examen es muy difícil, no me da tiempo a estudiar y es que como no soy una persona muy inteligente, pues suspendo. Pues bien, yo en primero de carrera suspendí 8 de 12 asignaturas y en segundo de carrera, bueno, realmente miento, cuando repetí primero de derecho otra vez pasé de suspender a aprobar todas las asignaturas con una media de aproximadamente 8 y luego ya, a partir de segundo de carrera, ya es cuando me encarrilé y conseguí una media más o menos de 8,6, 8,7, 8,8 por si estáis viendo este vídeo desde Latinoamérica o desde cualquier otro país estos son notas muy altas, ¿vale? Es casi como prácticamente la máxima calificación. Y la verdad que no lo hice porque fuera una persona muy inteligente de hecho siempre me he considerado una persona intelectualmente muy promedio nunca destacaba en los test de inteligencia artificial ni leches. Lo que hice fue aplicar una metodología de estudio que básicamente son una serie de pasos muy, muy, muy sencillitos y que, bueno, ya he explicado muchos vídeos de este canal pero en este vídeo como que te lo voy a sintetizar todo. Mira, yo cuando empecé la carrera de Derecho recuerdo que iba como pollo sin cabeza lo que hacía es, bueno, hoy voy a estudiar Derecho Constitucional pues lo que hacía era cogerme el manual de Derecho Constitucional me iba a la biblioteca lo abría por la página que tocara, el tema 2, tema 3 y lo que hacía era me ponía a leerlo y luego a memorizarlo. Esta es la forma tradicional que tenemos de estudio en las universidades que tenemos en el instituto pero cuando estamos en la universidad te aseguro que no vale para nada. ¿Por qué? Porque al final tú piensas que Derecho es una carrera donde vas a tener un gran número de asignaturas entonces te tienes que tomar esto como un trabajo y lo primero que se hace en un trabajo que es lo que se hace en una empresa es una planificación ¿Qué es lo que vamos a hacer los próximos meses? ¿Cómo vamos a dividir nuestro trabajo? ¿Qué es lo que vamos a estudiar cada semana? ¿Qué es lo que vamos a estudiar cada día? En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una buena planificación cómo planificar correctamente tus jornadas y meses de estudio algo que es fundamental porque cuando tú tienes un planning luego ponerte a estudiar es algo mucho más sencillo. Una vez el primer error que tuve como ya digo fue no tener la planificación el segundo error que tuve fue tener una metodología de estudio errónea nefasta ¿Por qué? Porque como ya digo yo lo que hacía era coger y ponerme a memorizar porque al final el Derecho es una carrera que según a mí me habían dicho lo que tenías que hacer es echarle codos y memorizar, memorizar si eres bueno memorizando eres bueno en Derecho vale sí que es cierto que en Derecho hay que memorizar ¿Por qué? Porque si un determinado plazo que establece la ley 39 barra 2015 es de 15 días es de 15 días ese plazo te lo tienes que memorizar pero esto no significa que te tengas que memorizar la carrera entera principalmente porque nuestro cerebro ¿vale? tiene una capacidad de almacenamiento muy limitada es decir si nosotros queremos utilizar lo que es la memorización literal al final para que se nos quede toda la información que nos tenemos que aprender de cada un examen vamos a ir muy cortos porque si cuando estás en lo que es el instituto si te memorizas 50 hojas de historia ¿vale? pues esto es una información relativamente pequeña puedes hacerlo pero no puedes hacer lo mismo con un manual de 300 hojas de Derecho Civil entonces lo segundo es el sistema te voy a enseñar un sistema muy básico de estudio con el que vamos a lograr oye que seas mucho más eficiente a la hora de estudiar en tercer lugar la práctica la práctica es imprescindible de verdad no sabéis la cantidad de gente que saca malas notas en Derecho simplemente porque no sabe redactar correctamente o porque no sabe realizar un examen tipo test entonces es muy importante que a la vez que te preparas para un examen a la vez que te preparas una determinada materia utilices una metodología realices simulacros de exámenes y de pruebas que aprendas a redactar al final la redacción es algo imprescindible en cualquier abogado por último último punto imprescindible la consistencia hay una curva de la que vamos a hablar ahora que es la curva del olvido que implica que cuando nosotros vemos una determinada información si no la repasamos en nada la olvidamos en cambio si esa información la vamos repasando de forma periódica de forma de forma repetitiva seremos capaces de retenerla mucho mejor y es que estoy totalmente seguro de que actualmente te acuerdas del abecedario sabes decir ABCDEFGHJKLMTQ etcétera etcétera ¿por qué te acuerdas del abecedario? porque lo memorizaste tantas veces en su día que prácticamente se te ha quedado en la memoria a largo plazo esto lo veremos también más adelante pero si te parece vamos a ver en detalle cómo llevar a cabo una planificación para prepararnos para sacar las mejores notas posibles en la carrera de derecho mira muchas veces cuando una persona empieza a estudiar lo que es la carrera de derecho se mete metas que son poco realistas o que realmente no están adaptadas a sus circunstancias personales estamos hablando de que tú tienes un periodo de cuatro meses entre tanda y tanda de exámenes para estudiar todas y cada una de las asignaturas estamos hablando más o menos que tendrás entre un promedio de cinco y seis asignaturas y repasar el suficiente número de veces para que te dé tiempo a prepararte el examen mira yo cuando estaba cuando empezaba un cuatrimestre antes de irme un día siquiera a la biblioteca lo que tienes que hacer es coger un día encerrarte en tu cuarto y organizar el cuatrimestre ¿cómo lo vas a organizar? pues bueno vas a coger las asignaturas que tienes vas a coger el número de temas y vamos a dividirlos según carga de estudio por ejemplo tengo derecho romano ¿vale? ¿cuántos temas son? son temas son 26 temas y ahora lo que vamos a hacer luego tengo por ejemplo procesal procesal son 32 temas y así vamos haciendo con todas y cada una de nuestras asignaturas y en función de eso en función de la carga de estudio que tengamos vamos a asignarle un determinado número de horas de estudio por ejemplo por ejemplo a derecho romano le vamos a asignar 4 horas de estudio a la semana mientras que a derecho procesal le vamos a asignar 5 horas una vez tenemos establecido la carga de estudio que vamos a tener de cada materia lo que vamos a establecer es lo que vamos a es a coger y dividir todo nuestro calendario y establecer dentro de cada mes qué temas nos vamos a aprender por ejemplo imaginémonos estamos en octubre ¿vale? pues en octubre lo que vamos a hacer es oye si tenemos imaginémonos 26 temas de romano lo que vamos a hacer es en octubre ¿vale? esto habría que hacerlo con todas y cada una de las asignaturas yo os recomiendo que podéis usar un excel podéis usar una aplicación como Notion podéis usar el Kalei del móvil lo importante es que lo hagáis ¿vale? pues por ejemplo en octubre nos vamos a nos vamos a aprender 9 temas de romano ¿vale? y en la semana 1 nos vamos a aprender nos vamos a aprender 3 temas ¿esto qué significa? que la semana 1 por ejemplo el lunes ¿vale? cogeré y estudiaré los temas 1 y 2 ¿por qué es importante hacer esta planificación? porque una vez cogemos y nos hacemos un calendario ¿vale? lo que va a suceder es que vamos a ir a la biblioteca y vamos a tener una misión vamos a tener un objetivo ya sabemos qué es lo que queremos lograr ese día ¿qué es lo que sucede? que la gran mayoría de la gente no hace esto la gran mayoría de la gente va a la biblioteca y dice bueno uy que toca nos han mandado un trabajo de penal pues me pongo con derecho penal no jamás vamos a hacer esto ¿vale? siempre planificamos con anterioridad muy importante cada persona tiene unas circunstancias particulares ¿vale? es posible que me estés diciendo es que yo yo a casa liado y solo tengo dos horas para estudiar pues dos horas está muy bien no tienes que estudiar cuatro o cinco horas al día mira en dos horas de estudio con un buen foco una buena planificación y si las echamos bien nos basta para aprendernos los temas uno y dos fácilmente ¿vale? esto le sumamos que le dedicamos dos horas de estudio cada día de la semana descansando imaginémonos los sábados o los viernes pues perfectamente nos da para prepararnos todas las asignaturas a la vez dos horas de estudio al día ¿vale? ni siquiera te voy a pedir que vayas a todas las clases que esta es otra solo vea las clases que sean importantes ¿por qué? porque en la práctica te puedo decir que hay muchos profesores de la carrera de derecho cuyas explicaciones son realmente inútiles yo me he tragado cada profesor mierda o sea hay profesores que de verdad que es que ibas a clase y no te enterabas de absolutamente nada ¿vale? entonces si un profesor es una mierda pues no vayas a su clase así de sencillo y te lo ahorras el objetivo es que podáis sacar una buena nota la planificación sirve para oye organizarte bien el cuatrimestre ser lo más eficiente posible y que tengas tiempo para todo ¿vale? porque de nada sirve sacar buenas notas en derecho si estás todo el puto día estudiando joder es que entonces no tienes vida ¿vale? el objetivo de una buena planificación es con meses de anterioridad saber qué es lo que vamos a estudiar y qué es lo que vamos a hacer en cada momento entonces un consejo que os doy dejaros un día de descanso a la semana ¿vale? es decir para no acabar quemados de derecho pero un día de descanso ¿vale? mi recomendación es que solo dejemos un día ¿por qué? porque es súper importante ser constante la persistencia como te he dicho es uno de los pasos clave que veremos ahora luego ¿por qué? para sacar las mejores notas posibles en la carrera de derecho ¿vale? entonces muy importante con respecto a la planificación lo que tenemos que hacer es coger un buen cuadro un buen cuadro de todo el calendario podemos usar un Notion un Excel o lo que sea ¿vale? y lo que vamos a hacer es con cada asignatura de la carrera de derecho vamos a hacer un calendario un calendario flexible que podamos cambiar y dentro de ese calendario cada semana vamos a tener una serie de objetivos cada semana y cada mes ¿vale? y siempre ojo vamos a dejar un hueco en las últimas semanas para poder repasar de esta forma si empiezo las claves de septiembre y tengo los exámenes en enero ¿vale? pues las últimas semanas de diciembre no te lo dejes para estudiar de temario nuevo déjatelo ya para repasar ¿vale? dicho esto esto es todo con respecto a la planificación ahora vamos a pasar a la metodología de estudio que no por ello es importante que no por ello es menos importante y que es fundamental también para sacar unas buenas notas de hecho ahora viene lo más importante del vídeo mira allá afuera si buscas información te vas a encontrar cientos de vídeos mil artículos sobre distintas técnicas de estudio que puedes aplicar para estudiar mucho más rápido para probar para sacar buenas notas de hecho si buscas cómo estudiar derecho derecho virtual te vas a encontrar 20 vídeos míos de este canal pero únicamente lo que tienes que entender para aumentar muchísimo tu velocidad estudiando en derecho y que se te queden las cosas son tres palabras tres cositas muy rápido y son las siguientes codificación almacenamiento y repetición mira si te digo que las fuentes del derecho son la ley la costumbre y los principios generales del derecho teniendo como fuentes supletorias la jurisprudencia y la doctrina científica te vas a quedar como estás ¿por qué? porque no has entendido la información que te estoy explicando este es el principal fallo que veo en muchísimos estudiantes del derecho se están estudiando la usucapión memorizan el artículo del código civil de la usucapión pero luego te pongo un caso práctico sobre usucapión extraordinaria en el que Juan durante 30 años ocupa un bien inmueble situado en el centro de la ciudad de Madrid y no eres capaz de entender por qué ese acto de ocupación no es apto para la usucapión ¿por qué? porque lo único que has hecho es memorizarte el artículo respectivo de la usucapión resultado por mucho que hayas estudiado la usucapión por mucho que hayas hecho el paso anterior perfecto de la planificación cuando en el día del examen te pongan una pregunta un poquito práctica o un tipo test un poco enreversado sobre la usucapión lo que va a ocurrir es que vas a fallar ¿por qué? porque no has entendido la información y esto pasa muchísimo pasa con todas las asignaturas ¿vale? entonces el primer paso ¿vale? antes de coger memorizar cuando estemos leyendo el manual cuando estemos leyendo nuestros apuntes cuando estés utilizando los vídeos de derecho virtual de los que te hablaré luego ¿vale? tenemos que concentrar todas nuestras energías en entender lo que estamos aprendiendo ¿vale? muchas veces lo leemos y decimos ah sí lo he entendido ¿lo has entendido? ¿seguro? ponme un ejemplo de usucapión ponme un ejemplo de usufruto o explícame que es una albacea de forma práctica y si no eres capaz de ponerme un ejemplo concreto de lo que has aprendido o un problema que pueda resolver ese determinado artículo lo siento pero lo único que has hecho es memorizarte ese artículo ¿vale? ¿y por qué es tan importante lo que es codificar la información? ¡ay! que por cierto no te he definido lo que es la codificación básicamente la codificación es el proceso mediante el cual una determinada información que se nos presente y que no conocemos para nada somos capaces de entenderla y de esa forma asimilarla luego mucho más rápido ¿vale? entonces con lo que quiero que te quedes ¿vale? es que siempre que estés estudiando un manual siempre que estés estudiando los apuntes no simplemente puedes estar estudiando con esa información tienes que tener siempre el ordenador al lado chat GPT o lo que sea porque es súper importante que lo entiendas la mejor forma de entender de entender un concepto ¿vale? es a través de los ejemplos nosotros estos en derecho virtual somos expertos al final nosotros en derecho virtual nacemos porque hay una necesidad hay muchísimos estudiantes de derecho que lo están pasando fatal para prepararse sus asignaturas y que están suspendiendo los exámenes nosotros básicamente lo que hacemos es explicarles esa materia esas materias del derecho a través de ejemplos en clases cortas de 8 minutos con todo mucho más concentrado y focalizado pero tú no hace falta que nos pagues puedes unirte a nuestra academia te hablaré más al final del vídeo pero básicamente lo que tienes que quedar es siempre que te estés intentando estudiar un determinado concepto importante e imprescindible usa ejemplos y hasta que no seas capaz de poner un ejemplo o explicar cuál es la utilidad de ese artículo no pases al siguiente ¿por qué? porque la siguiente fase es el almacenamiento o también conocido como memorización es cuando esa información la vamos a almacenar de forma estable en nuestro cerebro ¿vale? como ya he comentado al principio del vídeo yo no soy muy fan de la memorización ¿por qué? porque en la gran mayoría de ocasiones ¿vale? si nosotros hemos hecho muy bien el proceso de entendimiento el proceso de codificación simplemente vamos a tenernos que memorizar aspectos clave de cara a nuestro examen y es que si eres muy friki del fútbol estoy seguro que nunca te has tenido que por ejemplo memorizar la alineación del Real Madrid ¿por qué? porque la has visto tantas veces has mostrado tanto interés has buscado tanta información has hecho también el proceso de codificación de entender cómo era la alineación del Real Madrid de entender en qué posición jugaba Modric o en qué posición jugaba Vinicius o en qué posición jugaba Vinicius ¿has hecho también el proceso de codificación? que lo que es la memorización el proceso de almacenamiento es súper sencillo no obstante sí que te recomiendo aplicar una serie de técnicas a la hora de memorizar que te pueden ser muy útiles si tienes un examen dentro de poco de desarrollo es muy importante que memorices ¿por qué? porque tú imagínate que estamos estudiando la nulidad matrimonial ¿vale? si yo te voy a preguntar en un examen tipo 3 sobre la nulidad matrimonial ¿vale? lo importante no va a ser tanto que memorices sino que entiendas los aspectos clave del articulado por ejemplo en un examen tipo 3 no te van a preguntar qué es la nulidad matrimonial no, te van a preguntar algo muy concreto de la nulidad matrimonial como es el matrimonio putativo de buena fe si tú no has entendido que el matrimonio putativo de buena fe es aquel que tiene buena apariencia frente a terceros y que se ha llevado a cabo con la buena fe de uno de los cónyuges y te preguntan una pregunta tipo 3 como pum la que estás viendo en pantalla lo que va a suceder ¿vale? es que no vas a saber cuál responder en cambio como ya digo si yo simplemente te pregunto oye cuéntame todo lo que sabes de la nulidad matrimonial algo que pienso que tiene menos sentido ¿vale? porque simplemente puedes responderlo memorizando en su caso sí que es muy importante que tengas ¿vale? un esquema visual que te memorices las palabras claves más importantes del matrimonio perdón de la nulidad matrimonial ¿vale? en los exámenes de desarrollo no es necesario que memorices todo pero sí que tienes que tener una estructura con las palabras clave más importantes memorizadas de esta forma si yo te pregunto nulidad matrimonial tú tienes que saber que lo primero de todo me vas a tener que poner una definición es decir tienes que tener en tu cabeza nulidad matrimonial definición dos o tres palabras clave más importantes de la nulidad matrimonial ¿vale? características efectos consecuencias y cualquier otra cosa que tengas que saber de la nulidad matrimonial ¿vale? pero yo siempre cuando tenía un examen de desarrollo lo que hacía era memorizarme las palabras clave más importantes de cada apartado una vez de realizar correctamente el proceso de codificación y luego llegamos al último punto que realmente enlaza con lo siguiente que es el tema de la repetición ¿vale? ¿qué sucede si tú por ejemplo te estudias la nulidad matrimonial hoy que estamos a dos meses de tu examen y no lo vuelves a repasar hasta la tarde antes de tu examen lo que ocurre es que aquí entra en juego lo que se conoce como la curva del hacer mira es una curva que bueno como ves yo sí mira suspendía práctica en el colegio ¿vale? mira la curva del hacer básicamente lo que nos dice es que cuando nosotros memorizamos una determinada información si esta información no la repasamos de forma consistente a lo largo del tiempo la vamos a olvidar entonces cuando nosotros memorizamos un determinado apartado ¿vale? por ejemplo estamos con la nulidad matrimonial si nosotros no la repasamos no la repasamos nunca más lo que va a suceder es que mañana nos acordamos de un 50% de la información dentro de una semana de un 10 y cuando queda una semana para el examen se nos ha olvidado es decir que lo que estudiamos el primer día como si no hubiera servido en su lugar si el primer día lo estudiamos al tercer día lo volvemos a estudiar dedicándole 5 o 10 minutos a la semana le volvemos a meter otro repaso a las dos semanas otro repaso lo que sucede es que esa información se nos va quedando hasta que llega un momento cuando lo hemos repasado a los 4 o los 8 meses que ya se te queda para siempre y si no volvemos a lo de antes a que te acuerdas del abecedario A, B, C, D, E, F, G ¿te acuerdas? ¿no? ¿por qué? porque lo repetís tantas veces cuando eras niño de una forma tan espaciada a lo largo del tiempo que ya lo tienes ya te lo sabes no tienes que repetirlo más ¿vale? entonces es muy importante que llevemos a cabo repeticiones espaciadas ¿cómo lo hacía yo? ¿cómo lo hacía yo cuando estudiaba la carrera de derecho? ¿vale? bueno yo lo hacía a través de tarjetas flashcards las tarjetas flashcards son tarjetas donde por un lado apuntas un concepto que quieres memorizarte y por otro lado lo explicas si quieres saber más sobre cómo aplicarlas al derecho busca derecho virtual tarjetas flashcards te lo explico mucho más al detalle ¿vale? porque ahí tengo por lo menos 4 vídeos donde hablo de estas bien también otra forma que tienes ¿vale? de realizarlo si no es otra vez de las tarjetas es cada vez que empieces una sesión de estudio de forma muy rápida repites lo que viste en las clases anteriores ¿vale? no lo lees porque si lo lees volvemos a lo delante si lo lees no estás codificando ¿vale? no estamos haciendo nuestro poco trabajar ¿vale? así que bueno esto es todo lo que es el proceso de estudio yo siempre en mis jornadas de estudio les suelo dedicar les suele dedicar al menos un 25-30% a la repetición para que veáis que es importante ¿vale? muchas veces cuando vamos muy agobiados con el estudio tendemos a pensar vamos con los temas siguientes venga venga que tengo que estudiarme el tema 6, 7, 8, 9, 10 vale error esto es un error ¿vale? a la repetición hay que dedicarle un tiempo muy pero que muy importante y ahora y ahora llegados a este punto vamos a pasar a uno de los apartados más importantes que es el de la práctica mira yo cuando empecé a estudiar la carrera de derecho había una cosa que decía que era es que a mí se me dan fatal los exámenes tipo test yo no valgo para hacer exámenes tipo test ¿cuántas veces habrás escuchado a alguien incluso es probable que te pasa a ti que dice es que a mí los exámenes tipo test se me dan fatal esto es una falacia es una mentira no es que los exámenes tipo test se le dan mal es que no sabes realizar exámenes tipo test ¿por qué? porque para saber por dónde pueden ir a pillarte en un examen tipo test lo que tienes es que practicar 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 y practicar y cuando hayas practicado muchas veces al final vas a entrenar a tu cerebro a saber cuándo una respuesta puede ser correcta cuándo una respuesta puede ser incorrecta por ejemplo yo he hecho vídeos concretos y buscas aquí en en youtube sobre cómo responder preguntas tipo test pero si por ejemplo en un examen tipo test te ponen una pregunta donde hay una respuesta que es todas son falsas ¿vale? es muy probable estadísticamente que esa respuesta sea errónea así de la misma forma cuando te preguntan en un examen A y B pueden ser correctas también existe una alta probabilidad de que ambas respuestas sean correctas ¿por qué? pues básicamente por el trabajo la ingeniería que tiene que hacer un profesor pero al final cuando empieces a hacer exámenes tipo test cuando te pongas a hacer un montón de exámenes tipo test lo que va a suceder es que vas a generar una habilidad ¿vale? y vas a ser mucho más detallista a la hora de responder te vas a fijar mucho más en los detalles ahora me preguntarás ¿cómo hago exámenes tipo test? si a mí mi profesor solo me pone tipo test el día del examen pues mira hay un montón de plataformas por internet hoy en día donde tú buscas examen tipo test penal tipo test civil tipo test laboral y te puedes hinchar a hacer tipo test ¿vale? entonces no tienes excusa hay que practicar y en el caso de los exámenes de desarrollo ¿vale? aquí es un poquito más complicado pero no aún así es menos importante yo aquí sí que te tengo que decir que yo al menos en mi caso me penalizó bastante la carrera ¿por qué? porque yo siempre he tenido una caligrafía muy mala ¿vale? yo tengo una letra bastante nefasta y la presentación cuenta muchísimo a la hora de responder a un examen una pregunta imagínate tienes te preguntan por toda la por toda la anualidad matrimonial la anualidad matrimonial es una pregunta con la que puedes rellenar cuatro puedes rellenar dos folios enteros imagínate que tú rellenas dos folios enteros con una letra horrible sí por mucho que esté bien la información puede estar bien pero tú piensas en el profesor que está en su casa ve esa letra y se lleva las manos a la cabeza porque no entiende nada ¿vale? eso va a afectar negativamente en tu puntuación entonces hacer cursos de caligrafía por muy estúpido que pueda aparecer en estos casos te puede ayudar yo no lo hice y la verdad que como has visto yo mi letra no es buena ¿vale? aquí no soy ejemplo de nada pero una cosa que sí que puedes aprender son habilidades pequeñas habilidades de copywriting por ejemplo uno de los errores que yo cometía más a escribir a la hora de escribir era la repetición de ideas si por ejemplo yo esta frase la comienzo con la usucapión consiste en la adquisición de la propiedad a través de la posesión a lo largo del tiempo no hace falta que la siguiente frase la comience con la usucapión tiene las siguientes características puedo empezarla diciendo dicho esto la usucapión puede presentar las siguientes características ¿por qué? porque si empiezo con la misma expresión que la frase anterior y esa expresión la vuelvo a repetir más a lo largo del tiempo el lenguaje se vuelve monótono se vuelve repetitivo aburra al profesor de otra forma otra cosa que puedes evitar es el empleo de párrafos muy largos ¿por qué? porque cuando tú te encuentras un testaco una hoja así entera de texto ¿vale? nuevamente para el profesor que tiene ganas de terminar de corregir para irse a pasar el fin de con sus hijos ¿vale? se va a cagar en ti ¿vale? porque eso no hay quien se lo lea por eso un consejo es que emplees los párrafos más chicos posible en caso de los exámenes de desarrollo yo no te recomiendo que es algo que practiques todas las semanas ¿por qué? porque realizar un examen de desarrollo tú solo ¿vale? te vas a tirar una o dos horas ya pierdes la tarde entera de estudio ¿vale? lo que te recomiendo es que al menos una vez al mes pues practiques e intentes hacer estas pequeñas mejoras un consejo que te doy ¿vale? es que en tu día a día escribas ¿vale? escribas correos escribas artículos ¿vale? yo me hinché a escribir artículos en portales web ¿vale? durante la carrera de derecho esto te va a dar mucha más soltura a la hora de escribir y va a mejorar mucho tus habilidades escribiendo este y bueno este es el ABC que al final yo usé en su día para sacar las mejores notas posibles en la carrera de derecho si tú utilizas y aplicas simplemente la mitad de lo que te he explicado en este vídeo te aseguro que tus resultados van a mejorar muchísimo a partir de ahí hay muchas más informaciones que puedes usar por ejemplo en nuestro canal tienes cientos y cientos de vídeos para mejorar tus habilidades a la hora de estudiar derecho pero esto es la base ahora antes de finalizar quiero comentarte la forma quiero comentarte que si quieres acelerar tus jornadas de estudio sobre todo ahora que estamos en exámenes en nuestra academia en derecho virtual hemos preparado una oferta de exámenes ¿vale? con la que te vamos a dar acceso a todo el contenido de nuestros cursos desde tan solo 59 con 90 los cursos básicamente lo que hacemos en ellos es coger toda la información de todas las asignaturas de tu carrera de derecho y te la sintetizamos en clases cortas de 8 minutos para que seas capaz de entender todo el temario que te entra en el examen en tan solo 10 horas de estudio ¿vale? por ejemplo una persona normal puede tardar en estudiar 30 o 40 horas una asignatura pues nosotros reducimos ese tiempo a 10 horas además tenemos un montón de casos de aprobados además tenemos infografías exámenes tipo test para que practiques y practiques y cualquier duda de algo que no haya explicado tu profesor nos la puedes plantear y te la resolvemos el menor tiempo posible esta metodología de estudio ya la hemos empleado con más de 14.000 alumnos que han aprobado en nuestra academia y además tenemos una garantía de aprobado es decir que si te apuntas a nuestra academia y por cualquier cosa no consigues aprobar te devolvemos el dinero ¿vale? te voy a dejar toda la información por las tarjetas esta es una oferta que solo tenemos disponible esta semana y nada de verdad quedarte mucho las gracias por haber llegado a esta parte del vídeo y esperamos que te haya sido de la mayor utilidad posible al final he hablado en base a mi experiencia en base a lo que he aplicado en muchos años y oye te apuntes a nuestra oferta te voy a pedir que en los comentarios me digas si este vídeo te ha sido útil en qué año me digas también en qué año de la carrera de derecho estás ¿vale? y si aplicas a una de las técnicas de las que te he hablado en este vídeo ¿vale? así que nada muchas gracias te animo también a que compartas el vídeo y hombre a que te suscribas un saludo un abrazo y nos vemos gracias